Aquí les traigo un maquillaje para salir de noche con tan solo 7 productos. Sí, 7 productos. Primer, base, corrector, polvo, paleta de sombra y contornos, rubores y también iluminador, lápiz para ceja y labial. Previamente ya lavé mi rostro y también hidraté mi piel. El primer me ayudará a cerrar los poros y que el maquillaje me dure más horas. La aplicación siempre con masajes ascendentes. La base la aplico con una brocha kabuki y también con masajes ascendentes. La aplicación del corrector lo hago en la zona T y en la zona debajo de los pómulos para poder realzar el contorno oscuro que voy a realizar con sombra en polvo. También aplico corrector en la zona de los párpados para poder realizar el sombreado con las sombras en polvo. Este es el contorno en polvo que voy a usar para hacer los contornos oscuros y voy a usar una brocha así en la línea del pómulo dando golpecitos. En la zona de la papada y en los extremos de la frente. Y también la pongo de ladita la brocha y hago la nariz. Sello con el polvo compacto y con una brocha grande. Rubor Y el iluminador Peino mis cejas Y luego relleno las cejas con este lápiz mágico. Les cuento que este lápiz es a prueba de agua. Dure un montón. Primer color Segundo color Tercer color Y en la parte de abajo voy a recrear lo mismo. Y por último el iluminador en el lagrimal. Yo nunca me canso de perfilar la nariz así que una segunda pasada. Bueno y así me quedó el maquillaje. Y les voy a mostrar con las luces apagadas. ¿Vieron que se pierde? Y esotez miel No 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 ¡Gracias!